Hola, bienvenidos a mi canal Así se vive en el Rancho. El día de hoy nos remontaremos al año de 1950, en donde los ranchos de aguas constituyeron la base de la economía de la región. Recordaremos con cierta nostalgia las experiencias que vivieron algunas de las personas de mi rancho. Acompáñenme. Nos encontramos en la casa del señor Heleno Fernández Blanco para que nos platique acerca del rancho El Arroyo de las Lugas. A ver, platíquenos su historia. Bueno, pues sabe de que nosotros nos fuimos desde chiquitillos. Mi abuelo nos llevaba a mi papá con toda su familia. Éramos doce. Empezaba mi abuelo y es hora, y es hora de echar las vacas del cerro para hacerlas ordeñar. Pero fíjese, cuarenta mancuernas de becerros. Estoy hablando como ochenta vacas. Se llenaba el borral y dice, una letraquila de ollas que llenaban de leche. Las vacas eran para el lado de la lionera. Las vacas las echaban para el lado de la lionera. Y los becerros para los tildíos. En la tarde, por ahí más o menos como a las cinco, andamos recogiendo los becerros. Le dábamos vuelta ahí por el pie del cerro Bola, por La Joya, ahí por el cerro La Palma, hasta al bajar al rancho, ahí a juntarlos. Escureciendo, bajábamos ya con unas cuatro, cinco mancuernas ahí. Entonces ya los encerrábanos. En la mañana nos levantaron, por ahí como a las cinco de la mañana. Nos encontramos con la señora Lupe Herrera, quien también le tocó vivir la experiencia de estar rancheándose en el arroyo de las Tunas. Nos encontramos aquí en La Joya. Vean qué increíble vista a espaldas del cerro Bola y a un costado del cerro Colorado. Vean qué naturaleza tan increíble. Vamos con la señora Lupe para que nos platique su experiencia. Adelante. Aquí es una cosa hermosa, una maravilla. Aquí es una cosa muy linda. Se ve tan verde, los campos, el agua, todo natural y todo fresco. Nada de contaminación. Aquí, cuando estuve desde niña, nos veníamos a los ranchos, al arroyo de las Tunas. Cuando estaba pequeña, pues me levantaba ya tarde, pero ya de 10, 12 años, me paraban a las 5 de la mañana a atajar los becerros porque los encerraban en un chiquero. Entonces, para sacar un becerro, pues se salían los demás y yo era la de la puerta, con un palo y cobijada con una cobija. Y ahí me estaba hasta que terminaban de ordeñar. Pues a veces ordeñaban 15, 20 vacas y ya se amanecía bien. Entonces, ya nos ponían a llevar la leche a donde vivíamos porque nos ordeñaban en los corrales, afuera. Entonces, ahí ya cuajaban la leche, apartaban la que era para hacer queso de lumbre o para jocoqui, para tomar. Y la demás la cuajaban para queso normal. Entonces, ya almorzábamos, ya nos despachaban. Vayan a caminar los becerros, llegábamos a comer y vayan al arroyo a lavar trastes, las coladeras. Y pues a bañarnos, a andar en el agua del arroyo. Y ya subíanos con los trastes de vuelta a la casa. Ya nos ponían a moler la cuajada. Para esa hora ya estaba la cuajada lista para moler. Nos ponían a molerla. Y mis tíos o tías se ponían a hacer el quejamos libre para jugar, subir al cerro, hacer coronas de flores de estas de cinco llagas, sacar jícamas. Y subíamos arriba del cerro de la cochina. Yo por devisar San Mateo, pues no más devisaba la iglesia, pero yo devisaba San Mateo. Bueno, tal como nos dijeron el señor Eleno y la señora Lupe, pues bueno, vamos a conocer dónde queda el rancho, el arroyo de las Tunas. Miren, por aquí es la carretera. Para quienes no lo conocen o no han venido, está pasando la comunidad del Salitre. A la altura de la huerta de Nopales, tienes que girar a la derecha y seguir por todo el callejón. Miren, miren qué vista tan hermosa. Miren, por allá atrás queda el Salitre, por allá caracoles, peñitas. Pero nosotros nos dirigimos con rumbo al arroyo de las Tunas. Al llegar a esta puerta azul que ustedes van a encontrar, ahorita tendrás que girar al lado izquierdo. Y continuando la carretera, vas a llegar a esta planicie tan bonita, que es donde se asentaron las personas para hacer este rancho de aguas. Miren, vean qué planito está todo. En aquel entonces había también ganado como ahora, pero eran muchísimo más. A un costado está el arroyo, que también recibe el mismo nombre. ¿A poco no se acuerdan cuando, si ya lo visitaron, cuando vinieron y metieron sus pies al río, la frescura, porque viene desde el cerro? Pero ahorita no lleva mucha agua porque casi no ha llovido. Miren, ahí está el ojo de agua, que actualmente está aterrado, pero en aquel entonces vio mucha agua. Y pues, sobre todo, que hace pilitas para podernos bañar y poder disfrutar de esta naturaleza que nos regala. Miren, vean, los invito a que visiten este lugar. Está muy bonito. Se respira una calma total. Aquí, esto que miran, actualmente todavía está en pie. Es donde se encerraban las vacas, los becerros, donde se hacía todo el manejo del ganado para poder ordeñarlas. Vean, más o menos, tiene unos 10 metros de diámetro esta, bueno, manga se le llama. Totalmente hecha artesanal, con las manos de los que antiguamente habitaron aquí en este rancho de aguas. Bueno, nos decía la señora Lupe que ella cuidaba la puerta. Pues bueno, la puerta ya no está, pero ahí está el lugar donde ella desempeñaba su función tan importante. Este rancho era un rancho muy lujoso. Lujoso era ese rancho. ¿Por qué? Porque tenía mucha gente. Y había mucha gente allí. Allí lo que es todo el plan de afuera era un rancho muy preferido, muy sonado. Un rancho muy chato. Y se ranchaba Mateo Rojas, se ranchaba Tito Herrera, se ranchaba mi abuelo, mi tía Antonio, Coyo Álvarez, Don Pancho Bautista, de los Pachecos, de los Blancos, de los Aguirres, El arroyo de las plumas Fuera el chubuy ganadero Y ahí vivía mucha gente Quiero mostrarles el lugar donde vivían Aquí en el rancho de aguas Vean, ahorita nada más quedan los cimientos de piedra Aquí es donde estaban los jacales Cada una de las familias tenía dos, tres jacales De acuerdo a los integrantes o miembros de la familia Aquí estuvo habitado hace más de 70 años ¿Se lo pueden imaginar? Cuando llegábamos era barrer bien nuestro jacal Le poníamos unas sábanas así en el techo pero por dentro Así para que los alacranes se fueran para abajo Y no cayeran a la cama Echamos unos jumazos de cleorina Entonces era como decir veneno Pero era cleorina Que mataba gusanos, mataba a muchos animales Echamos el jumazo Y ya los alacranes que había adentro Se salían para afuera, se morían Afuera barriamos bien, limpiamos bien piedra y todo Para que no se anidaran Y luego para las víboras Siempre traíamos los marranos Los marranos las acababan de ahí cerquitas Y pues siempre la precaución de andarnos cuidando de una víbora Porque pues esas como quiera caminan en la noche Pero en el día pues era raro para hallar una víbora por ahí cerquitas Y a veces se metían adentro de los cacales Porque como le quiero decir como estaba más cerrado de árboles Sí pues los años eran como a la vez Este año llovedor así Hicieron los yerbalos Hicieron topes los yerbales Íbanos para el cerro Donde crechillaban las víboras Pero pues ni miedo teníamos tampoco Y ya le digo pero de que yo me acuerde de ese rancho Es peligrosos fueron los que había nomás Quiero mostrarles los lugares que el señor Leno y la señora Lupe Nos comentaban que ellos recorrían casi a diario Vean el hermoso paisaje que nos presenta Aquí esta vista Bueno ahorita vamos a preguntarles en realidad ¿Cuál era el ingreso económico que tenían Estas familias que habitaban en el rancho? Miren vean todos los cerros Las llanuras que hay aquí ¿A poco no es una maravilla? Tenían los sartotes adentro del yunca carne Y los llenaban de puros quesos Todo el queso grande porque se hacían adoveras Y se ponían en el final 50, 100 hasta 200 adoveras En la seca Miren viajaban con el aprendillo Hacían cargas en el cacaiste Unas 4 o 5 cargas Y en burro En burro lo llevaban A aprendillo Y a día para acá traían el mandado Que le daban aquí Un dinero o lo que fuera verdad Pero así viajaban con él Porque no crean que lo juntaban No Acustaban por decir cada Cada 15 días Acustaban ya el viaje Y ahí se llevan sus burros Se echaban su viaje Y lo llevaban para aprendiz A venderlo allá Cada año se le llevaban a juntar Hasta 50, 60 novillos Aquí tenemos una vista panorámica De todo este lugar Vean la planicia que ya nos había dicho El señor Leno Vean toda la cadena montañosa Que podemos encontrar aquí Entonces ya durábamos Junio, julio, agosto, septiembre, octubre Y en noviembre Y así llegaba el tiempo De regresar Porque se acababa Con el agua principalmente Y luego Pues el frío Y eran casitas de zacate Sacalitos Entonces ya en noviembre Pues que ya nos Vamos a regresar Pues que pongas en Iztamal Para ser gordas Y ya se hacían quiliguas Así canastones De puras gordas De cuajada Y antes Como unos 15 días antes Se mataba un becerro El más gordo Vaquilla Lo que fuera Se colgaban unos lazos Así de altos Para que los animales No perjudicara Y se secaba toda esa carne Y la encostalaban Y ya decían Ahora sí Ya estamos preparados Para irnos Pues sí Ya empezaban a cargar todo Ya agarrar las gallinas También A volverlas a cargar Como las traíamos Marranos Nos agregábamos ya Para la orilla Para la salida Para que ya no se fueran Se metieran Por los cerros Las barrancas Entonces ya Ya cargábamos todo Y nos íbamos Cuando ya llegábamos A la casa Donde íbamos a llegar A nuestra casita Las gentes del rancho Ya de ahí De la comunidad Pues porque ya Esa era una comunidad Ya esas gentes Empezaban a llegar Y cómo les fue En el rancho Cómo la pasaron Y ya Pues no faltaba Ya se les daba Su plato con gordas Se les daba Chicharrones Se les daba De lo que llevaban Del rancho Carne Así que se juntaban Allí Unas llevaban tortillas Otras eran frijolitos Cocidos Otras un plato De arroz Y ya comían Ya ese día Ponían nuestro Estabal Para otro día Seguir Pero Era bonito Porque Era una comunidad Muy unida Y nos decían Ya llegaron Los rancheros Pues sí Llegamos Los rancheros Pero bien Chapeteadotes Bien Cuartotes Bien Pues bien criados Más bien Dichos Mamá se ponía a llorar Ya ahora de viejita Cuando ya no podía Porque ella sola Ardeñaba hasta Cuarenta Cincuenta Ola Y luego Con el vasote Leche Y detrás de ella Lechele leche Y ella ardeñaba La vaca Pon el vaso Tómale Y mi mamá Ya le digo Se ponía a llorar Porque decía Que Que ella Llegaba mi papá Del cerro Y que le decía Oye Ya no tengo De hambre Entonces Ella estaba Moliendo La La cuajada Porque Decía que Once hollas De pura cuajada Para Para moler Y antes No había molino Tampoco Al puro Viene Viene El vaso Viene Entonces Estoy Cuando se ponía Que hacer El queso Del humble Y luego Atorfear A moler Como vean No se jodió Lo que ella Mi padre Pues ¿Quién le ayudaba? ¿Y luego Por qué lloraba? Era por No Recordaba Recordaba El tiempo De ayer ¿Qué es lo que más Extraña De aquella época? Ay Pues La juventud Sobre todo Que podía hacer Las cosas Correr Subir Bajar laderas Y todo Y que ahora Ya no puedo Eso es lo que más Extraño Pero Pues todo Se acaba Y ya lo viví Ya Eso ya Ya nadie Me lo quita Pero sí Yo extraño Mucho aquí Todo esto Como yo quisiera Me desespera Quisiera Poder Y juntar Un rancho Aquí Y venirme A vivir Aquí Un tiempo Pero Pues Por la edad Ya no se puede Ya yo comprendo Que ya no se puede Pero De todos modos Venir De vez en cuando Es mi alegría Es mi alegría De venir De vez en cuando Pues hacer recuerdos Nomás Si tuviste la oportunidad De vivir en este rancho De aguas O simplemente Ya viniste a visitarlo Házmelo saber Aquí en los comentarios Cuéntanos tu experiencia Al estar aquí Y por favor Compártelo con tus conocidos Y amigos Si te agradó Este video Ya sabes Que hacer Regálame un me gusta Y no olvides Suscribirte al canal Es totalmente gratis Activa la campanita Para que te lleven Notificaciones De cuando suba Un nuevo video Gracias